Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Abu Dhabi 2017 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el pasado domingo se disputó la última fecha de la temporada 2017 de la Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dhabi. Y bueno, con esto ya no hay más carreras de Fórmula 1 hasta fines de marzo en Australia, en el circuito de Albert Park en Melbourne. Y bueno, como sabemos, el ganador de la carrera fue el piloto de Mercedes finlandés Valtteri Bottas, seguido de su compañero de equipo, el tetracampeón británico Lewis Hamilton. Y el tercer lugar fue para el alemán de Ferrari, Sebastián Fetel. Y bueno, también como sabemos, fue noveno Fernando Alonso, Sainz quedó fuera. Y también fue la última carrera del brasilero Felipe Massa en la Fórmula 1, así como también la última carrera de Toro Rosso con los motores Renault. Y también fue la última carrera del equipo McLaren con los motores Honda. Y bueno, así que hay que esperar hasta la próxima temporada, hasta el próximo año para que haya más carreras Fórmula 1 para la temporada 2018. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.